La oportunidad sería un avance más para más latinos, mexicanos. Sí, increíble. A mí, afortunadamente, ya he hecho dos series americanas, una con el que se ha hecho muy sorprendente con la nación de los jóvenes y ahora, bueno, pues espero que estén haciendo más, pero hay muchísima, hay mucha oportunidad para latinos de todo el resultado de la nación un poco racial y necesita nuestra presencia. Entonces, gracias a que se tenemos muchas oportunidades de los series, de cine, por eso estoy allá. Bueno, tú eres una de las compañeras de las latinas que poco poco han labrado su camino en el cine. De visualizas, no sé, tal vez ganando un Oscar, como en su momento estupendo la pandemia del año pasado, hoy día que la web está en la nación del Oscar, ¿es uno de tus objetivos en la nación de los jóvenes? Es que es algo que nunca te doy cuestiones. O sea, bueno, no tienes que hacer cuestiones, pero no, ¿cuánto pueden tener que hacer en la nación de los jóvenes? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres levantar? Y vas paso a paso, ¿sabes? Pero no debes realizar ahora que se haga, ahora que se proyecte, que la gente lo vea. Y después, pues, pues, puedes empezar pensando que se puede ir a festivales o se puede ir a... o lo podrán considerar como un proyecto, ¿no? Pero eso, o sea, toma muchísimo tiempo. Y muy consciente, a mi caso, a ver si tenemos un buen papel para... La ciudadanía y Selvaterra, ¿cómo te has tratado? No, yo creo que hay mucho trabajo en México, y no hay, no es un lugar realmente, así que lo que vamos a reunirnos. Y tenemos, si se nos abren puertas allá, pues, también es un poco más fácil, y es por comer, ¿no? Yo creo que... yo creo que... este... no, no creo que nada, no, no es ese... Un como se saca aquí para... 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 Un drama a veces, ¿no? Es bueno. Sí. Es pino de la música. Y, al que me dieron, bueno, es padre, sí, la verdad que hace falta, y yo creo que este género, sobre todo porque esta es entre comedia y farsa, se hace poco en el cine musical. Se han hecho muchas comedias, pero esta yo creo que va a ser muy específica. Gracias. Gracias. Clavado, corte, cámara, acción. Clavado, corte. 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 ¡Gracias!